Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae cada domingo la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este domingo grande, último del tiempo ordinario, último del año litúrgico. Todo el año litúrgico se resume en el título de la gran solemnidad que hoy celebramos. Jesús es Rey, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta gran fiesta que culmina y que corona todo el año litúrgico nos habla de la realeza de Jesucristo, distinta evidentemente a la imagen de la cultura y de los mandatos que podemos tener hoy nosotros reflejados en la cabeza o incluso que emanan de la literatura. La realeza de Jesucristo la describe muy bien San Pablo. Todo fue creado por él y para él. El señorío de Jesús sobre el hombre, sobre la historia y sobre la creación. Pues vamos a celebrar con gozo esta fiesta de Cristo Rey centrándonos en el Evangelio del diálogo de Jesús con Pilato. Tú eres Rey, mi reino no es de este mundo, contesta Jesús. Es importante conocer la peculiaridad, la diferencia de la realeza de Jesús. Jesús es Señor, es mi Rey. Dirá más adelante San Pablo que si vivimos, vivimos para el Señor. Esa es un poco la consecuencia también de esta fiesta de Cristo Rey. Vivir para él, como dice el Salmo, me hará vivir para él. Estamos aquí para servir al Señor en los hermanos. Pues coronamos el año litúrgico reconociendo la realeza y el señorío de Cristo sobre la historia, sobre la creación y sobre la humanidad, dándole gloria. No podía mejor acabar el año litúrgico. Acertadamente se puso esta fiesta en el último domingo del año litúrgico. Y en nuestro programa de hoy, bueno, terminado el mes de noviembre, acercándonos al final de noviembre, se acercan grandes fiestas y solemnidades. Y vamos a hablar de una realidad que en muchos pueblos de Navarra y localidades también está presente. La fiesta y la novena de la Virgen Milagrosa. De la milagrosa, como cariñosamente le decimos. Concretamente vamos a hablar con miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa de Pamplona, que desde el pasado lunes están en la Iglesia de los Paules celebrando la novena y el próximo martes celebrarán la gran solemnidad de la Virgen Milagrosa. Y para eso está con nosotros Carmen Hermoso, presidenta de la Asociación de la Medalla Milagrosa y José María Meperet, tesorero de la Asociación. Buenos días. Buenos días. Bueno, para entrar un poquito en harina sobre lo que es la Asociación de la Medalla Milagrosa, así a grosso modo, ¿qué podríais decirnos? ¿Qué es la Asociación de la Medalla Milagrosa? Pues mira, la Medalla Milagrosa es una asociación que tiene muchísimos seguidores, muchísimos, pero no solo en Pamplona, en pueblos de Navarra y en toda España, porque a cualquier sitio que vayas no hay iglesia que no tenga la Virgen Milagrosa. Entonces, pues la asociación está formada a través de la Medalla Milagrosa. La Medalla Milagrosa en sí es porque a Santa Catalina laburé la Virgen María cuando se le presentó, le mandó a hacer esta medalla. Entonces, era la Virgen María, pero la gente al repartir le hacía milagros y entonces todo el mundo le llamaba la Medalla Milagrosa, la Medalla Milagrosa, y así se le quedó a la Virgen. ¿Y esta asociación cuándo nace? ¿Qué historia tiene? ¿Es muy antigua? Pues a la Virgen se le presentó en 1830 y yo creo que a partir de ahí, pues las Hijas de la Caridad la han ido difundiendo por todos los pueblos donde había monjas o hermanas y entonces, pues ahí ha salido la asociación. Sí. Bueno, esto, la Medalla Milagrosa nació en Francia porque las Hijas de la Caridad fueron fundadas por San Vicente de Paol y Santa Luisa de María, que eran franceses, pero se fueron extendiendo por toda Europa y por todas las partes del mundo, también por América y a España, pues llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Concretamente la nuestra, que está fundada en 1919... Al principio del siglo, sí, sí, sí. Tenemos un estandarte donde figura que el estandarte ya se hizo y entonces ya con esa antigüedad habrá asociaciones locales más antiguas que la de Pamplona, lógicamente, pero vamos, nosotros llevamos funcionando pues 100 años, o sea, un siglo. Prácticamente 100 años. 100 años, sí. Supongo que esta asociación tendrá, tendréis en los estatutos vuestros objetivos, qué misión, qué pretende... Sí. Entre otras cosas, difundir también... Sí, sí. Por supuesto, la devoción. Exactamente, difundir el amor a la Virgen y la devoción. Y sí que la gente se hace socia de la medalla milagrosa y no es ninguna obligación de dar dinero ni nada de esas cosas, para eso no, pero la gente la quiere tanto que se hacen de la asociación, y dicho sea de paso, pues cuantas más gente se apunte y venga la milagrosa, pues mucho mejor para la asociación. Bueno, a todos los que se apuntan como asociados, se les envía dos veces al año una carta informativa sobre las actividades que ha tenido la asociación, concretamente en el mes de mayo, un fin de semana de mayo, se hace una peregrinación a algún santuario mariano, donde se tiene una jornada de confraternidad, y bueno, pues ahí se hace la... Con todos los pueblos. Con todos los pueblos, sí. Y fundamentalmente, para lo que es la novena del mes de noviembre, se les envía también una carta junto con unas hojitas donde vienen los horarios de las distintas misas y rosarios que se celebran, invitándoles a que depositen también en los buzones de sus vecinos, pues la hojita esta de información. Otra de las actividades que tiene muy importante también la asociación es la visita domiciliaria de la Virgen. Las capillas, ¿no? Las capillas, sí. Las capillas son muy tradicionales. Las capillas, hay unas señoras que se llaman celadoras, que se encargan de que en cada portal o en cada bloque, pues se encargan de ir repartiendo, de ir pasando la capilla de la Virgen, para que cuando llegue a la casa de cada vecino, pues le recena a la Virgen y voluntariamente el que quiera, pues de una pequeña limosna para los gastos de la asociación y para las necesidades de la asociación. Y este mes de noviembre, pues es cuando más movimiento hay de celadoras que traen, pues recaudaciones. Sí, pero también es para misiones. Ah, bueno, sí. Tenemos una misión en Honduras. Honduras, sí. Y allí está el padre Miquel, que ha estado aquí muchos años, y también tenemos un navarro de Mendillorri, que cantó misa a esta primavera, que yo tuve el honor de estar. Se ordenó en la parroquia de Mendillorri. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, a mí me hace muchísima ilusión a final de año, que se recoge el dinero, dar dinero para Mendillorri, hoy para Mendillorri, para los curas que están allí. Para los paules. Sí, hermanos paules. Sí, concretamente en Puerto Cortés. Tenemos aquí un folletito donde explica un poco las actividades, y bueno, y todo lo que se recauda de donativos y de las platillos y de algunas cositas que se ponen a la venta, por ejemplo, calendarios y algún recuerdo de la Virgen, pues todo va para las necesidades de la asociación, que es, pues, ayuda a la iglesia de los padres paules, algo para caritas, y lo que queda, pues, para la misión de Honduras. Sí, sí. ¿Cuántos, la presidenta sabrá bien los datos, cuántos formáis esta asociación, más o menos, en Pamplona? ¿En Pamplona? Pues, se vemos unos 400 o 500. Ya es una asociación de envergadura. Sí, son personas que reciben la comunicación. La carta, o sea, que están asociadas. Que están asociadas, claro. Están asociadas. Personas que vayan a visitar a la Virgen estos días y que vayan a rezar, pues, muchísimas. Muchísimas. Eso que yo, un año que prediqué, me impresionó el volumen de gente que acude a la iglesia de los paules. Entonces, una iglesia, por cierto, si alguien no ha estado, en la Plaza de los Fueros de Pamplona, preciosa, de Víctor Eusa. Que es inconfundible. Que la llevan los padres paules y que aquí has traído un folleto que recoge la explicación de los murales de la vida de San Vicente de Paul, de las pinturas, que me parece que es de una belleza preciosa. Desde el azul, que desprende la Virgen en cuanto entras, hasta las pinturas. Hablarnos un poco de la novena, porque estamos desde el lunes. ¿Cómo preparáis la novena? ¿Cómo se desarrolla? Sé que hay muchas misas y, como digo, llenas de gente. Sí, sí, sí. Contadme. Bueno, hay misas, bueno, empezamos que a las siete de la mañana ya hay un rosario, a las siete y media de la mañana hay una misa. Nueve y media, diez y media, once y media, doce y media, después a la tarde otra misa a las seis, rosario a las siete y otra vez misa a las siete y media. Bueno, la preparación de la novena se hace conjuntamente entre la comunidad de los padres paules y el consejo de pastoral y la asociación. Entonces, bueno, ya durante, prácticamente en cuanto acaba ya esta novena van preparando el temario para la siguiente novena del año siguiente y fruto de esa colaboración se elabora este libro, esta guía, que se presenta cuando se hace a principios de noviembre la presentación de la novena, que se invita a todas las asociaciones locales de Navarra y algunos institutos de Hijas de la Caridad que quieran acudir y se les entrega este guión. Que son las misas de cada día. Las misas de cada día, las lecturas, exactamente, sí, sí. Y, concretamente, el lema de este año es, siguiendo las indicaciones del Santo Padre, gaudete et exultate, o sea, alegraos y regocijaos, invitándonos a la alegría y a la santidad. Exactamente, cada día es cada... Y aquí viene un poco el itinerario que tiene cada día de la novena y después, diariamente, pues se desarrolla las lecturas que hay, los salmos, hasta indicaciones para la homilía, para que el sacerdote que quiera seguir la novena, pues tenga una guía para poderlo hacer más cómodamente. Estas lecturas las hacen los colaboradores del Consejo Pastoral, que también ayudan muchísimo y están mucho. Están muy pendientes de todo y, bueno, muy bien. Muy bien, pues vamos a ver ahora, hablando del Papa, el vídeo que nos evoca las intenciones del Papa Francisco para este mes de noviembre. Todos queremos la paz y, más que nadie, la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero por violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Crecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Estamos hablando de la fiesta de la Virgen Milagrosa, con la novena en los paules de Pamplona, en la Asociación de la Media Milagrosa, en este Domingo Grande de Cristo Rey. Estábamos hablando de la novena, pero bueno, es verdad que conforme se acerca el día, como que se acelera y se intensifica, ¿no? Sí, 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 ya. Y hay un triduo, contándonos un poco preparatorio, y luego ya el martes, que será el 27, la gran fiesta. Que es el Cristo Rey. Sí, bueno, pues este triduo, si ya de por sí, en los días de la novena hay mucha afluencia de fieles, en los tres días del triduo, pues ya es una asistencia especial. Y fundamentalmente, bueno, el último día, que es el día 27, que es la fiesta grande de la Milagrosa, pues hay misas en que tienen que estar de pie o se habilita el coro, o el coro, pues para que puedan estar cómodamente sentados. Bueno, son días en que hay muchísima afluencia de fieles, y se nota el fervor. Yo os puedo decir el caso, que es de emocionar. Sí, claro. Hay un matrimonio muy mayor, que viven en la Costa de la Reina, que la mujer tiene que ir con una especie de taca-taca, porque casi no puede andar, el marido también es muy mayor, y vienen todos los días en taxi, no pierden ningún día de la novena. Y además son generosos, porque dan bastante donativo, y siempre compran regalos de la Virgen, pues para dar a sus facilidades. Hay otras personas que vienen igual desde pueblos lejanos, exclusivamente para comprar el calendario. Y también nosotros, la verdad es que ahí estamos para ayudar a todo el mundo que entre, a estos señores, concretamente, todos los días nos encargamos de llamar al taxi, y hasta que no suben al taxi, nosotros no les perdemos de vista. Hay casos de verdadera generosidad, y de verdadero fervor y piazo, y de verdadero a la Virgen, en definitiva. Se nota, se palpa el fervor. Claro, el nivel de la edad que tenéis es mayor. Para ser de la asociación, vamos a empezar por ahí, y luego ver si tenéis algún plan, cómo llegar a más gente joven. Pero para ser de la asociación, en principio, cristiano bautizado. Sí, por supuesto. Nada más. Si alguno quiere hacerse, ¿hacia dónde? Bueno, pues, sí, no, se le encamina, pues, si es concretamente en Pamplona, nosotros tenemos, todos los miércoles, tenemos habilitada una oficina en una de las salas de los paules, donde atendemos tanto a las celadoras como al público en general que viene, le tomamos nota de su nombre, le damos de alta en el ordenador, y a partir de ese momento queda incorporado a la lista de asociados, y le mandamos las comunicaciones, y sobre todo para la novena, pues, estampas para que sepa los horarios y los días de la novena. No se comprometen a nada, o sea, que no les dé miedo hacerse asociados porque no se comprometen a nada. No hay que pagar ninguna cuota, ni nada, es voluntario todo. Eso es hoy en día, ¿verdad? Bueno, pues, es importante ya decir. Ahora, lo que sí que vamos notando es que las capillas que había en muchas casas, pues, ya la gente ya se va haciendo mayor, en muchas casas, pues, los titulares, pues, o han fallecido o están ya en alguna residencia de ancianos, y, desgraciadamente, algunas veces viene la celadora que tiene que devolver la capilla porque ya no hay... Tenemos datos de cuántas capillas y celadoras, es decir, ¿a cuánta gente llega la Virgen a casa? Sí, muchas, muchas. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa una capilla, que yo soy la celadora, y la recibiremos 12 o 13 personas o más. En concreto no lo sé, pero sí, en cada sitio donde hay una capilla, pues, raro es. Y luego, pues, pasa que si, por ejemplo, la señora que se hace cargo, la celadora que se hace cargo, pues, es muy mayor y lo que pasa, que van vendiendo los pisos y el que entra, pues, no, se compromete. Entonces, pues, la señora, lo que no quiere es desprenderse de la capilla. Y nosotros siempre les decimos, pues, mira, quédatela hasta que quieras, y el día que no puedas, pues, las devuelve. Pero son en esas circunstancias nada más, ¿eh? O sea, la gente quiere tanto la capilla que no se desprende tan fácilmente de ella. Claro, claro. Sí, sí. Capillas hay entre 180 y 200 capillas todavía. 180 y 200 capillas todavía. 180 y 200 capillas todavía. Visitando casas. Visitando casas. Lo que pasa es que ahora muchas veces, no sabemos en algún portal cuántas casas visita, porque desgraciadamente lo que dice Carmen, ya se van haciendo mayores, algunos han fallecido, otros han ido a residencias, y los nuevos inquilinos, que están alquilados muchas veces, pues, no cogen. Pero, como pasa en Pamplona, estamos hablando de que en Navarra también, es decir, hay asociación de la media de la bolsa en muchas localidades con sus capillas. Por tanto, podemos hacernos a la idea de la cantidad de familias y de casas que solamente tienen este elemento, vamos a decir, de piedad y de devoción popular de tener a la Virgen en casa. La red es grande. La red es grande, sí. Yo calculo que en toda Navarra ya habrá más de mil capillas. Más de mil capillas. Sí, más, porque en Pamplona ya estamos sobre las dos cintas, pues, es que estaba Reñáin, estaba Ríozar, burlada, y bueno, y después hay todas las que hay... Y en Mendillorri también se han puesto nuevas, una señora que vino, y hay lo menos tres en Mendillorriquero. Muy bien, pues vamos, antes de terminar el programa, a ver este segundo vídeo sobre el Evangelio de este domingo, Solemnidad de Cristo Rey. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato, ¿Acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿Luego tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Cristo Rey, que corona este año litúrgico, esta gran fiesta. El próximo domingo comenzaremos el tiempo de Adviento, un nuevo año litúrgico, año del Señor. Estamos hablando de la fiesta de la medalla de la Virgen Milagrosa, con la Asociación de la Medalla Milagrosa, el próximo martes. Nos queda poco tiempo, pero bueno, hemos hablado mucho de la novena, de la asociación, pasado y presente. Pero bueno, el futuro, cómo vemos el futuro de la asociación, y luego también el papel vuestro en una realidad cristiana nueva, a la que inevitablemente vamos, de minoría de cristianos, pero quizás con una fortaleza mayor, ¿cómo veis? ¿Qué papel veis que pueda jugar este tipo de asociaciones, de piedad a la Virgen, y qué futuro veis a la asociación? Es una pregunta... Bueno, pues el futuro, yo quisiera ser esperanzador, pero a la vista de cómo va evolucionando, yo veo que hay un futuro un poco de travesía en el desierto, pues porque, desgraciadamente, toda esta gente piadosa, que todavía va a la Milagrosa, y que han tenido las capillas en sus casas, se van haciendo mayores, y ya sus hijos y sus nietos se han desvinculado un poco. Y bloques nuevos que se van construyendo en Paprona, tampoco piden la... quitando alguna excepción, como Mendillor, y en algunas de Barañain, que en algunos han pedido, entonces el futuro, lo veo, pues que va a languidecer un poquito. ¿Servirá para que los pocos que tengan la capilla sean quizás más apostólicos? Sí, más apostólicos, puede ser que sí. Más servientes. Ahora, a mí, yo, fijaros que estos días que ha llovido un par de días en Pamplona, pues no se ha notado que ha llovido, porque la gente, aunque esté lloviendo, aunque esté jarreando, siguen acudiendo a la iglesia, a su misa, y no la pierden... Es una novena muy fuerte. Es una novena muy fuerte, sí. Y, bueno, además el edificio, como comentábamos antes, fuera de cámara, esa imagen de la Virgen milagrosa, que, bueno, que... Yo, decir, no pasará ningún día que pase con el coche andando que la mires. No la mires. Es curioso la Virgen, como te la has mirado, ¿no? Es cierto, es cierto. Si miras la imagen de la Virgen. Es que, además, es un edificio que es muy estilizado, ya se nota que es de Víctor Eusa, y entonces es muy espiritual. Todo tiende hacia arriba, sí. Sí, entonces eleva un poquito, sí. Y encima, como está en un alto, porque cuando se hizo la iglesia en el año 1929, nosotros que vemos algunas fotos antiguas, la iglesia estaba sobre un cerro, que aquello era todo campo, no había nada edificado. Después ya se ha ido edificando, se han ido haciendo las escaleras, y entonces, bueno, se construyó como una especie de atalaya, que nos iban diciendo, pues aquí está el cielo, aquí está la Virgen. Y bueno, y ahí está, porque el barrio de la Miragrosa, por eso lleva su nombre. Sí, sí, efectivamente. Porque antes se ha llamado Mochuelo, pero bueno, ahora se llama la Miragrosa. Y que dure durante muchos años. Y que dure, y que duréis vosotros, que duren también los paules, vamos a rezar por las vocaciones. Sí, por supuesto. A los padres paules, a la vocación, a la misión, que tanto bien han hecho en la vida de la iglesia, y en Pamplona, sin duda, ¿no? Sí, porque ahora hay las vocaciones desaciadamente, pues, escasean un poquito. Están en la obra. Bueno, pero mira, a mí me alegró muchísimo cuando Iván cantó misa. De verdad, que subimos la asociación a estar con él, con su familia, y yo lo primero que le dije a la madre, ¿cómo te envidio? ¿Cómo te envidio? ¿Por qué, hija? Le digo, pues, porque tienes un hijo sacerdote. Que era mi ilusión. Sí, sí, sí. Pero no, y Dios no me lo ha concedido. Ah, bueno, y no nos olvidemos de la parroquia de San Fermín, que son muy, muy bonitos. Bueno, sí, sí, sí. Que están volcados, que es que nos piden calendarios, medallas, hacen también la novena en la propia parroquia, o sea, que están... Sí, sí, sí. Hacen de apóstoles. El ministerio de la comunión aquí es muy importante. Sí, sí, sí. Esa colaboración que hay. Sí, 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 sí. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Bueno, pues, sí, sí, sí. Bueno, pues, sí, sí. Que sea exitosa la gran fiesta y la culminación de la novena el martes. Lo va a ser. Invitamos a todos, por supuesto, en vuestras localidades, que tendréis seguro novena y fiesta, también, y si estáis en Pamplona, a la Iglesia de los Paules, en la Plaza de los Fueros. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Pues nada más, amigos. Cristo Rey culmina el año. Podemos decir feliz año. El próximo domingo comenzaremos el tiempo de Adviento Preparación a la Navidad. El Señor vendrá a Él, y es la mejor manera de acabar, sea la gloria por todos los siglos. Hasta el domingo que viene. ¡Suscríbete al canal!